Un buen aben, queda muy ganado, si no sé, pero me las pico. Ay, qué orgulloso. Y aplica acá dentro y... A ver, justito los enganché a Denise y a Bauti hablando juntos. Denise se calentó ayer con Bautista, con los bro, directamente, ahí los pongo a ustedes, acá en el chat en vivo. Buenas tardes, ¿cómo andan? 12 y cuarto, estamos en directo, ayer no nos pudimos hacer el vivo, se los comento, porque estaba muy descompuesto, me acosté un ratito en la cama y me dormí. Me... Y no tenía nadie como para avisarles que no se iba a hacer el vivo, ¿no? Es que teníamos luz todo. Ayer me descompuso algo que no sé qué fue de lo que comimos, me descompuso mal, me acosté un ratito y me dormí. Miren que no vi la gala. Me dormí tipo 11 y cuarto, cuando me desperté eran las 4 de la mañana y no me iba a conectar acá diciéndoles hola, acá estoy, es una falta de respeto. Entonces dije, bueno, me despierto hoy temprano y hacemos el vivo. No por las vistas ni nada, sé que son poquitos y que poca gente se va a enterar, pero por lo menos para que quede en resumen subido y que lo puedan ver después. Pero estaba tan descompuesto del estómago, no sé si es el hígado, el estómago o qué. Y no llegué ni siquiera a decirles algo, porque si yo hubiese sabido de que hoy no podía ser el vivo o que tenía algún problema o algo porque no teníamos luz. Yo se los digo, automáticamente se los digo. Lo único que pudo hacer Mati es escribir en Twitter en un momento como que no se iba a hacer el vivo. Pero hay mucha gente que no vio el Twitter. Hay gente que sí. Hay un tweet subido a las 2 y cuarto que ahí Mati puso como que no se iba a hacer el vivo, pero no pudo entrar ni siquiera al WhatsApp, nada como para que ustedes se enteren. Si yo no puedo hacer el vivo, se los digo de antemano. ¿Me dormí? Cuando me desperté dije... Porque yo sé, claro, imagínense, ustedes piensan que yo me morí, estoy vivo. Todavía me queda para rato. Fíjate lo cansado que estoy, que me acosté y me dormí. Parezco un viejo choto de 60 años. Ni eso. Dije, bueno, listo. ¿Qué hago? Espero. ¿Qué hago? Espero. Esperé, 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 esperé. Un rato largo. Y a él echa al lado 5 o 10 minutos. Mentira. Mentiroso. Y ahí es cuando decís... Bueno, voy a dar el que hago. No voy a ir a bajarte todavía. No quiero ir. Una sola vez quedamos ganados y no sé qué. Me las pico. Ay, qué orgulloso. ¿A qué entró Deniz? ¿Alguien me puede decir? Van creo que cuántos días ya. 15 días, ¿no? No sabemos por qué entró. No tiene, no tiene sentido. Me explica acá adentro y en la vida en general. No soy de ir a... Qué orgullosa. Sí, a mí, a mí. Bauti le dice que es orgullosa. Costaba dormir junto. Ahora que lo logré, ¿querés que te vaya a buscar? Yo estoy mala. No. Como que le recrimina de yo no te voy a buscar, vos si querés venir conmigo. Como que se están histriqueando desde hace 15 días, pero... Ay. Deniz, Deniz. Creo que nunca me dijiste que vamos a dormir. Sí. Con ese en tu criterio siempre tengo que ir yo a decirte... Ay, mirá por lo que se están peleando. Deniz le recrimina que no lo va a buscar, que no la va a buscar para dormir juntitos. Mirá lo que son los primeros meses, ¿eh? Después de 3, 4, 5 años, si uno puede tener un perro entre medio de los dos, mejor, viste. Ya a uno se le van las ganas después. Mirá lo que es todo lo que es el amor, los primeros meses. Después pasan 3, 4 años. Nos vivimos juntos, así que no hay que... No sé si... No sé si... Pero vos... Yo te juro que es una cosa que... Hay que... El amor, el amor. Paciencia. Yo... El cuarto me haces entrar dos veces. Nunca se te ocurrió decir, bueno, me voy a decir por lo menos el por qué. El por qué no. ¿Por qué no? Ya que tenemos a los dos tortolitos en cámara, les voy a mostrar esto que pasó ayer. Justamente haciendo alusión a Deniz enojada. En este caso no está tan cariñosa. A ver si lo tengo por acá. Que estaba enojada. Acá está. Deniz le contó de la espontánea. Acuérdense que le hizo la espontánea a los chicos. Deniz le contó a Nicolás y a Bautista que ella hizo la espontánea. Y ellos dos le fueron a contar corriendo a Florencia. ¿Por qué? ¿Me pueden explicar por qué los dos le van a contar a Florencia a una chica que entró hace 12 días? ¿Qué les pasa? ¿No pueden contener la pichila un poco? ¿No? Yo le entiendo a Denue. ¿Por qué van y le cuentan cosas a otras personas? Tipo, dale. Bautista. Pregúntame. La próxima vez que cuenten a uno lo que yo hice, una espontánea. Yo no les voy a contar más nada de ustedes. Yo no les voy a contar más nada. La próxima vez que vayan corriendo a alguien y le cuenten que yo hice la espontánea, no les voy a contar más nada. Y tiene razón. Bautista. No, 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 no. La próxima vez que cuenten a uno lo que yo hice, una espontánea. Se me rompó. Yo no les voy a contar más nada de ustedes. ¿Y sí? Está bien. Son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Chuma de barrio son. Peligrosísimo. Ahora yo ya tengo algo, lo tengo en mis manos. No me interesa, pero no lo tengo en mis manos. Yo no les voy a contar más después. No, si vos, son mucho más peligrosos. Porque es la imagen. ¿Y por qué no piensan con la de arriba? ¿Piensan con la de abajo? Mirá vos. A Florencia encima. Por calentones nomás. No he comido previo. No me interesa. La banco acá, ¿eh? No puede ser que vayan corriendo y que le cuenten lo primero que se les ocurre a la cabeza. ¿Coso? A Florencia encima, chicos. ¿Qué ver? ¿Un poquito de carne nueva? ¿Qué pasa si lo llevo a...? No sé. Al mayo sol, iba a decir yo, pero... Acá no existe el mayo sol. A la rural. Ven un poquito de carne fresca y se enloquecen, chicos, por favor. Vamos a ver un poco lo que pasó en la tarde de ayer. Porque...